10 minutos, el último tema que os voy a plantear hoy va a ser un poco en vuestra vida con vuestros maridos, vuestras parejas Bueno, sí, pero cuando erais un poco más jóvenes y cómo veis las que tengáis hijos e hijas, cómo veis ahora la vida de esas parejas Espérate, que te estaba pensando, pues hombre, mira, por ejemplo, nosotros, aunque trabajaría fuera y así, yo tenía mi papel y él tenía el suyo, ¿no? Y cuando venía, pues no, no, además aquí si se tiene costumbre de bajar a tomar algo al bar o así, no hacían mucho en casa, ¿eh? No, 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 y las parejas, los chicos de ahora, pues yo creo que en el sentido de hacer cosas están mucho mejor porque hacen más parecido Normalmente se trabajan los dos, o sea que se puede tener atendido las cosas o se puede tener más abandonados, ¿no? Porque tiene su pro y su contra Sí, para Que si las madres, los niños tienen que tenerlos cerca más tiempo y así, yo creo que sí, pero si no tienen, si tienen trabajo los dos, tienen que aprovecharlo Pues porque ya se meten con pisos, se meten, o sea, tiene ahí la doble, yo ahí no lo sé, en unas cosas sí estoy de acuerdo, en otras no Yo estoy de acuerdo en cómo viven, ¿eh? O sea que ahora es un ajete enorme en el que se traen, eso es la pura verdad Sí, sí, a mí también No tienen tiempo para nada Más tensos que antes Bueno, pero hacen su vida Nosotros Hacen su vida Hacen su vida Hacen su vida Hacen su vida Sí, no, pero están Más sacrificio Tienen más tiempo para hacer su vida que nosotros Por otra parte, pues los nietos, yo tengo por ejemplo dos, tengo cuatro, pero dos los tengo al lado de casa Entonces yo tengo que ir todas las mañanas, porque trabajan los dos, tengo que ir todas las mañanas a atenderlos Ahora ya tienen 11 años la chavala y el crío tiene 9 Pero a mí eso me causa satisfacción Fíjate, no me causa pesar No, no me cuesta O sea, yo me tengo que levantar a las 7 o 7 y algo Pues para preparar los tubos antes para nosotros y luego para ellos Pero no me causa pesar Fíjate Yo creo que cuando me falten Muchas veces les amenazo Cuando los tengo que despertar y no se mueven Ya verás cuando mamá se ponga mayor Y no pueda venir, lo que va a pasar Y Germán me suele decir Ahora ya suele decir Tú no te vas a morir hasta que tenga yo niños Y los cuides Le quiero decir yo con esto Pues que Que no, a mí no me pesa O sea, no tengo un peso para tener que ir a Lo haces a gusto Lo haces a gusto Y el día que me falte, pues lo voy a echar de falta ¿Alguna más quiere comentar algo? Que nos quedan 5 minutos ¿Cómo habéis visto? Pues eso, las que tengáis 5, las hijos Yo tengo una nieta Que claro, la que dice esta se pone mala Pues si no va donde una mamá La llevan donde la otra Y bueno, si no, todas las tardes Tiene que venir un poco a ver un chat Tú comentabas que ahora percibes Que la gente joven tiene más tiempo Para hacer su vida ¿Cómo defines eso? Porque si no nos llega el tiempo De tener... Sí, sí tiene más tiempo Más que yo No, y no No, no Mira, mira Que tienen vacaciones Que tienen... Ah, bueno Hacíamos otra... No, vacaciones Vacaciones no Pero tú vas a... Sí, pero ya Suelto como el equipo Yo tenía animales En casa había que estar Sí, sí Íbamos a la playa un domingo Pero tenía que venir Una cuñada mía tenía que venir Estar con los abuelos Y siempre, pues eso Corta de tiempo Dicen que el tiempo Y el dinero Si no se maltrata O no sé esto Que siempre tienes Pero yo siempre he dicho Que es mentira El tiempo no me ha dado Bien administrado Pero el nuevo no me ha dado Al final A miércola Yo a la mañana Me levantaba El cuerno de aquí De la fábrica de maderas Tocaba el cuerno Y yo estaba en el molino Fíjate, a las 6 de la mañana En el molino Con el burro Para subir la harina Entonces Subía a casa con la harina Y luego Ordeñaba las vacas Y el tren que pasaba A las 7 de la mañana Todos los días De Izarra Para... A Bilbao Para Bilbao Para Bilbao No, él no era para arriba Y eso Y decían los de Ondona Al lechero hay que decirle Que venga más tarde Yo decía para mí No No Porque yo tengo que ordeñar las vacas Entregar la leche Subir Y eso Y luego Preparar a los chiquillos Para venir a la escuela Para... Bueno, cuando estaban en... Eso cuando estaban en Izarra Y cuando estaban en Ujuli La maestra Los... El crío Bueno, los críos pequeños Otro pequeño Madre mía Pues... Con todo el jaleo Así que... Y después Iba a dar a las vacas Igual... Luego a los cerdos A lo cual a los cerdos Y al final A la cuadra de las ovejas Cuando ya los hijos Mandaban a Izarra Ya iban a las... Andan las ovejas Y eso Y a tranquilidad Y el hijo El marido en la fábrica Así que... Con Jesús Y menos mal Menos mal que Trabajaba a relevo también O sea Trabajaba de... La tarde, mañana Y noche Pero a él le gustaba De mañana Benita Y tú Contándonos esto Cuando tus hijas O tus hijos Dicen Ay, ama Que no tengo tiempo